Pinta bien el festival. Bueno, nos vamos, pero antes, ya lo saben, el recordatorio de todos los días, nuestro número de WhatsApp de 24 horas edición mediodía, 989-598-481. Recuérdenlo, su denuncia nos importa. Los espero el día de mañana, 12 en punto. Se quedan con Lady Guillén y Andilo Fuerte. Que tengan una feliz tarde. Chao. Gracias por el pase, Paola. Nos vamos de inmediato a poder informar sobre el fenómeno del niño y provincias, cómo viene pasando los huaycos que han sido noticias, redes sociales y distintos medios de comunicación, donde hace varias semanas, exactamente del año pasado, ya se venía a venir esta situación. Aquí en el programa muchas veces hablábamos del tema y además arrancamos ese año 2024 informando sobre distintas provincias. Con los huaycos. Pues lo que están mirando en pantalla ha sucedido en Ayacucho. Intensas lluvias ocasionaron huaycos que dejaron una situación crítica en la provincia de Baucartel, Sara Sara, ubicada al sur del departamento de Ayacucho. Se han reportado puentes, vías, viviendas arrastradas, una mujer fallecida, dos personas desaparecidas y cuatro heridos en el distrito de Marcabamba, en la ciudad hermosa de Ayacucho. Miren cómo ha reflejado este video. Tremenda alarma y preocupación ya por huaycos en distintas provincias. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Ayacucho, donde ya se viene reportando, justamente en la provincia de Baucartel, Sara Sara, ubicada en el sur del departamento de Ayacucho, esta situación que se evidencia, así como en muchas ciudades, huaycos fenómenos de niños, pronunciándose con una magnitud tan fuerte que a la vez ha causado perjuicio en sembrío, viviendas en zonas del valle y quebradas de Salazar en Ayacucho, en el distrito de Marcabamba. Miren cómo los pobladores han terminado saliendo de sus puntos de viviendas llenas de lodo, de barros, han sido rescatados por los pobladores y autoridades competentes de la zona. De esta manera informamos que en Ayacucho se encuentran en estado de emergencia por el fenómeno de niños. Cabe resaltar que durante el año pasado, en noviembre, ya en septiembre, octubre, especialistas incluso de Cenami se habían pronunciado al respecto, dando aviso sobre lo que iba a suceder justamente entre finales de enero, febrero y marzo. Aún faltan los meses peores que van a enfrentar provincias y probablemente nuestra capital Lima, Ayacucho, de esta forma reporta los huaycos que están destruyendo viviendas, sembríos, carreteras enteras y donde se han encontrado hasta personas, pobladores que han rescatado así llenas de lodo, prácticamente huyendo de lo que para ellos les ha costado durante años construir que son sus sembríos, chacras y viviendas. Miren, qué triste esta imagen, claro, qué triste. Si desde acá nosotros nos da tristeza, dolor, todo lo que están viviendo nuestros hermanos ayacuchanos, cómo será estar en el lugar y vivir minuto a minuto esta situación, ¿verdad? Ahora nos vamos hacia la ciudad hermosa y calurosa de Ica. ¿Qué está sucediendo en la ciudad hermosa y calurosa de Ica? Pues el río, el río rebalsó, se desbordó por las intensas lluvias. El río Ica se ha desbordado de una manera preocupante y alarmante porque en la ribera de este río también hay viviendas. Además, acuérdense que el año pasado el agua del río Ica se desbordó y llegó hasta la ciudad central. ¿Se acuerdan, no? Cuando reportamos, pues ahora están viviendo la misma situación y con mucha más alarma porque las lluvias intensas están provocando que el río Ica siga el caudal creciendo y esto ha provocado que se desborde afectando viviendas, colapsando desagües, ¿verdad? Dentro de la zona. Miren ustedes cómo han quedado las viviendas de alrededor del río Ica que se han desbordado. Tiendas, viviendas, hoteles. Miren ustedes de qué forma se encuentra en este momento Ica. Y no es un video desde el año pasado o en 2017 cuando ocurrió el fenómeno del niño. Esto ha sucedido el día de ayer y los reportes se vienen sumando con más lluvias intensas y el peligro de que esto sea una magnitud mayor de lo que ya están viviendo nuestros hermanos de Ica son terribles. Vamos a escuchar cómo informan y cómo reportan todo lo que vienen enfrentando. Tenemos los audios, ahí están, escuchen. El reporte de lo que usted está mirando y cómo es que los pobladores de la zona van grabando minuto a minuto y segundo a segundo lo que pasó en Ica ayer cuando el río llenó literalmente de agua, el caudal creció y se desbordó. Ica también está pidiendo auxilio y quieren que declaren estado de emergencia su zona. Los pobladores en distintas plataformas digitales se han pronunciado y han pedido que las autoridades lleguen a Ica, al igual que en Ayacucho también, pero esto es Ica, Ica Centro. Miren, el río de Ica desbordado completamente, inundando viviendas, inundando parte de Ica, esta ciudad hermosa y calurosa donde muchos ahora en esta temporada viajan, ¿verdad?, a pasar vacaciones, a estar, ¿no?, pasar este rico calor que nos brinda Ica. Y además ya se viene la vendimia, ¿no?, un evento muy conocido que se realiza todos los años, pero ahora con lo que está pasando, el fenómeno del niño y el desborde del río Ica, es tremendamente preocupante porque esta situación hasta podría evitarse. La vendimia podría hasta cancelarse, podemos presumirlo ante lo que viene pasando Ica con lluvias torrenciales y desbordes de río. De repente puede ser una opción. Sin embargo, los pobladores de Ica están pidiendo que las autoridades lleguen a su zona y puedan brindar algún tipo de contención a este río, que a pesar de que el caudal sigue creciendo, piden que hagan algo al respecto, porque todos los días hay lluvias torrenciales en las quebradas también, donde se han reportado huaycos y ahora podría empeorar, digamos, esta situación que, repito, desde el año pasado se hablaba y se venía a venir por especialistas, tal y con conocimiento, pero hasta el momento nadie hizo nada y este es el resultado de la indiferencia hacia poblaciones y ciudades que siempre han sido vulnerables ante el fenómeno del niño. Me dice la producción que ya tenemos el audio, ¿verdad?, de los videos que se vienen reportando. Adelante. ¡Chemo, vamos! Se está saliendo el agua del río ya, miren dónde está el agua, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¡Chemo, vamos! ¡Chemo, vamos! Estas imágenes corresponden a los mismos pobladores que han estado grabando a minuto a minuto y hay que decirles también que, por favor, cuando ven que el caudal del río está alto, no se acerquen a los puentes o a la ribera del río, que es muy peligroso. Esto me hace recordar a años atrás y meses atrás cuando la gente se acercaba a los ríos y muchas veces ha sucedido que los ríos se han derrumbado en ese momento y es peligroso. Por favor, no lo hagan. Pero nos vamos a ir desde Ica ahora hacia Apurímac. Apurímac también es una de las ciudades golpeadas por el fenómeno del niño donde han prácticamente afectado y causado perjuicio la carretera de Apurímac. ¡Miren, Dios mío! ¡Miren cómo está este río en Apurímac! Y esta es una alerta del niño, ¿verdad? Una alerta del niño que lamentablemente, repito, pudo haber sido prevenido y ahora ya no se va a poder hacer nada. ¿Qué pasó exactamente en Apurímac? El río Chagualhuanca se desbordó a causa de un huaico llevándose parte de la pista del Panamericano Sur, destruyendo aproximadamente 50 metros de vía interoceánica, señores, afectando la ruta Chagualhuanca-Puccio, provincia de Aymaraes, región de Apurímac. Cientos de pobladores quedaron aislados y decenas de vehículos permanecieron varados por varias horas. Miren este reporte, es totalmente alarmante. Los pobladores no se han cansado hasta el momento. Vía redes sociales, vía medios de comunicación, portales digitales, de pedir ayuda. Esto es lamentable. Miren cómo están viviendo esas personas aisladas por los huaicos y el río de Caudal. Pero nos vamos a ir ahora también a Oxapampa. ¿Qué está pasando en Oxapampa, señores, de inmediato? Las carreteras han quedado bloqueadas en Oxapampa. Un conductor de un camión se salvó milagrosamente de ser aplastado por una gran roca que se deslizaba en la carretera de la vía hacia Codo del Pozuzo. Miren cómo este camionero, este conductor del camión, de milagro se salvó de ser aplastado. Miren el huaico, con rocas, con lodo, caía desde este cerro donde las quebradas se activan con los huaicos y lluvias torrenciales. El conductor, un minuto más, un segundo más, aplastaba el pie en el acelerador y estaba debajo literalmente del lodo, del agua, de las piedras y de este huaico que se viene dando como mucho más en la ciudad de Oxapampa. Atención a nivel nacional, se ha pensado viajar hacia el sur, se ha pensado viajar hacia el centro. No es momento de hacerlo, lamentablemente el turismo va a bajar literalmente afectando la economía de estas ciudades. Pero es importante que por favor tome sus precauciones y no viaje al sur ni al centro de nuestro país. Los huaicos, ríos caudalosos, hasta Ica está incluido dentro de esta situación. Pero nos vamos ahora de pasando de Oxapampa a Tingomaría. ¿Qué está sucediendo en Tingomaría? Lluvias torrenciales que han provocado un desprendimiento del cerro donde se origina a causa de constantes lluvias en la ciudad de Tingomaría. La vía quedó bloqueada en el sector 9 de octubre. Han tenido que llevar maquinarias para poder retirar, miren, deslizamientos, árboles, literalmente dentro de las pistas o caminos que son utilizadas en esta zona de Tingomaría. Maquinarias y carreteras, miren, maquinarias retirando deslizamientos, producto de las lluvias torrenciales que no son, digamos, las que ellas, lo que ellos siempre están acostumbrados a enfrentar. Ahora, repito, si es probable que la selva en estas épocas de repente esté en su invierno o estén acostumbrados a lluvias, ahora lo están enfrentando y viviendo de una manera, como ellos mismos dicen, anormal, no lo habían vivido. Estas imágenes corresponden a Tingomaría y no me deja, no, la imagen de Ica, la verdad me preocupa mucho a la vez que todo, sin minimizar ninguna ciudad que esté enfrentando el fenómeno del niño. ¿Por qué es que me preocupa? Porque Ica está solamente acá cuatro horas, ¿sabes? Está a cuatro horas de la capital Lima y ya tenemos reporte en Coguarochirí. También las lluvias torrenciales se están pronunciando de una manera preocupante. Ojo y atención qué es lo que pueda pasar en nuestra capital Lima, a pesar de que nuestras provincias merecen atención de inmediata y hacemos un pedido de nuestra palestra, de nuestro ser, que las autoridades puedan brindar ayuda a todas las personas afectadas por los huaicos y fenómenos del niño. Necesitan agua, comida, víveres, es lo que nos piden por nuestro WhatsApp de Dilo Fuerte. Miren cómo reportamos y cómo arrancamos el programa. Lamentablemente tenemos que visibilizar qué pasa en nuestras provincias del Perú. Los huaicos y fenómenos del niño ya se vienen de una manera alarmante pronunciando con desbordes de ríos. A Kenica, Ayacucho, Tingo María, Apurímac, Oxapampa. Pero vamos a cambiar de tema, ahora sí, cambiemos de tema, para poder informar también más sobre lo que viene pasando con este conflicto que se habría generado, con una información en realidad que se habría generado, la información sobre la herencia de Augusto Polo Campos. ¿Qué ha pasado, no? Tal y como hace una semana, exactamente semana y media, tuvimos a Susi Díaz en nuestro programa hablando sobre una herencia la cual era reclamada por hermanos de Florcita Polo Campos, ¿no? Los hermanos mayores, donde argumentaban, según la información que teníamos, que aparentemente la empresa de la familia Cotivo Perú no daba reportes fehacientes o, como hubiese querido, tener la familia completa para tener la seguridad de que todo se está manejando bien. Además, también se hablaba de un departamento. Justamente, estamos ya en el set, por primera vez en exclusiva, en un programa de televisión, Augusto Polo Campos Jr. está con nosotros esta tarde, amablemente, está participando en dar su versión, contar su verdad, ante esta información que se ha dado en distintas portadas de medios escritos, de televisión hasta dominicales. Augusto, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Edi Guillén, por tenerme aquí en tu programa. ¿Qué ha sucedido realmente dentro de este conflicto que ya se generó? Porque literalmente ya se creó un conflicto, digamos, un conflicto familiar por la herencia que tu padre le habría dejado y por la cuantificación, digamos, y la dirección de una empresa donde todos ustedes merecen tener información de qué se está haciendo con el dinero y el departamento que habría dejado tu padre, según lo que tú has hablado en distintos medios. Correcto. Justamente ese es el tema. En realidad, yo no lo veo como una guerra o un conflicto. Acá lo que pasa es que hay falta de información. Entonces, cuando yo vengo ya pidiendo esta información por más de cinco o seis años y no se me da, pues es un poco preocupante. Y yo sé que por la ley de las sociedades, el artículo 130, como te juro que tú sabes, tenemos el derecho de tener esa información. Entonces, cuando uno pide información y no se le da, pues uno comienza a pensar que quizás hay algo que no está pasando bien. Cuéntame ese lado que acabas de mencionar. ¿Cómo que hace años tú pedías información de qué pasaba, digamos, concretamente con el lado de sustento o producción de economía de esta empresa y no te la daban? ¿A quién se la pedías para que tú estaras tranquilo, no? Y no pase todo esto. Claro. Usualmente se habla con la gerencia, se habla con los directores de la empresa. Yo fui el primer presidente del directorio. Cuando yo me voy de Lima, una vez que se crea esta empresa, pues yo era el director. Entonces, yo pedía a la gerencia, sabes que ahora que soy fuera del país, porque yo no vivía acá en el Perú, ahora sí, mantén informado de los contratos, qué está pasando para no regir mi cargo. Entonces, yo mando correos, sí, te la vamos a enviar. Y seguí enviando correos y no se me respondía. ¿Cuántos años pasaron? Porque mencionó años. Han pasado ya, son seis años que está pasando. ¿Seis años? Desde que se fundó la corporación, que es en el 2016. O sea que 16 al 23 son ya siete años. Ajá. Entonces, al no recibir información, al por favor pedir, rogar básicamente. ¿A quién se la pedía? ¿Quién en este momento está a cargo de la gerencia general de la empresa que fundó tu padre, Augusto Polo Campos, contigo Perú? Bueno, en ese tiempo teníamos una diferente gerenta, la señorita Andrea Carvajal, y ya no está ahí. Pero ahora tenemos a otra gerenta. Entonces, ella es la que le pedió información y me decían repitiendo, ya te la hemos enviado, busca tus correos. Y a mí lo que eso me molesta es porque si uno tiene una empresa y tú tienes empleados bajo tuyo, y tú le pides a la gerencia, ¿sabes qué? Dame esta información. No que ya te la hemos enviado. Pues, discúlpame, pero si yo soy, entre comillas, tu jefe, estamos pagando un salario, tú debes de darme la información. Así me la hayas enviado 20 veces. Por favor, igual no sucede. O sea, te estaban paseando, según lo que tú me debes entender, paseando y paseando, y la gerente general, que dices tú, ustedes como hijos la pusieron y le pagaban un salario, no querría, presuntamente, darte información correcta. Nos has entregado un video de tu padre. Vamos a mostrarlo. Y luego me vas a describir el contexto de por qué quieres que veamos este video. ¿Ok? Adelante, señor director. ¿Tenemos el audio, señor director? Por lo mismo, por lo mismo precepto de que hay que darle a la gente a la gente. A ver. Este video que nos has mostrado, ¿qué quiere decir para que el público entienda y tengamos claro, en realidad, por qué es que tú has comenzado a intervenir en las propiedades de tu padre? Claro. Aquí lo que puedes ver es que mi padre, a mí me da la orden, como hijo mayor de todos, que tengo que vigilar a los hermanos, tengo que velar por la empresa que se ha creado a pedido de él. Entonces, parte de lo que él comenta, que tenemos que seguir los mismos preceptos, es para ayudar a la gente. El 30% del ingreso que entra a la empresa, no sabemos lo que se hace. Y aunque el testamento dice que tiene que ser para obra de bien social, esa es mi pregunta, ¿qué se hace? También se supone que tenemos que ayudar a la música peruana, ayudar a nuevos valores. Ese 30% tiene que ir para eso. Pero yo no tengo respuestas al respeto. ¿Qué se está haciendo con el 30? Sigo preguntando, pero no hay respuesta. Entonces, si tú preguntas algo que tienes derecho a preguntar y no te responden, pues comienzas a sospechar. Yo no estoy apuntando el dedo a nadie, pero quiero saber qué está pasando. Esa sospecha, ¿en qué se basa? En que el dinero que está dentro de la empresa de tu padre es el 30%, que debe ser destinado a obras sociales, ¿podría alguien estar tomándola? Eso no lo sé. Entonces, yo no te lo puedo decir. Me gusta a mí hablar de los hechos como están. Yo no puedo tratar de pensar que algo está pasando. No quiero creerlo. Justamente cuando hablamos de que no te dan información y cuando hablamos de que ustedes son siete hermanos, también hablamos de seis apoderados más, aparte de tu persona, y quienes deberían también estar informados de lo que tú mencionas y quienes deberían estar ayudándote a ti para que esta información, el gerente general, quien ustedes paga, se las den. Es lo lógico. Pero nosotros tenemos, Augusto, un chat con tu hermano Cristóbal, ¿verdad? Vamos a ver el chat que nos ha mandado Augusto, porque aquí, señores, si hay dinero, 30%, que no se sabe dónde se va dentro de la empresa, algo o alguien tiene que dar información al respecto. Vamos a ver el chat. Los dos cuartos están libres. El principal donde tendrías que poner una cama y el que mencionas de las de la cocina. Hola, Cris. ¿Me podrías confirmar si es que tengo un cuarto con una cama para mi mujer y yo? ¿O es que se tiene que amoblar? ¿Me podrías enviar una foto a donde voy a hospedarme? Gracias. Hola, Augusto. Lamentablemente, no hay cuarto disponible. Un cuarto ocupo yo y el otro la empresa. Gracias. Cuídate. A ver, este chat yo puedo entenderlo, igual me lo vas a explicar tú, de que le pedías un cuarto en el departamento de tu padre, puedo imaginarlo. Y él, Cristóbal, que es uno de tus hermanos, te niega uno de los cuartos porque dice él que duerme uno, que podemos entender, pero el otro lo ocupa la empresa, dice. Eso es lo que dice, aunque el testamento dice que es una casa de habitación. Eso lo especifica. Entonces, cuando yo, todos los años que he venido, desde que me fui a los Estados Unidos en el 73, yo vengo y resido en esa casa. Siempre me he quedado con papá. Pero eso cambia cuando papá se muere. El año pasado vine y ese es el chat. No me deja... O sea, a ver, para entender, Cristóbal es el último hijo, creo, el último de los siete. El cochito, como le dicen muchas familias, al menor de todos, El Benjamín de la familia. El Benjamín te contesta y yo asumo, bajo los chats y lo que me dices, que eres el que vive en el departamento y él te habla de la empresa. Entonces, él sí tiene conocimiento, podríamos presumir, de lo que estaría pasando dentro de la empresa o de repente no lo sabe, no sabe nada, no sabemos absolutamente nada de realmente lo que está pasando ahora con Contigo Perú. Pero vamos a ver el siguiente chat. Adelante. Tu comportamiento me ha costado casi dos mil dólares en estadía por no dejarme quedar en mi casa. ¿Tú me lo vas a pagar? Deja de querer recopilar información para victimizarte o hacer problemas, por favor. Yo no te he negado nada. Al contrario, te traté bien. Di de mi tiempo pese a perjudicarme. Yo ya cumplí más que suficiente contigo. Deja de molestar, por favor. No quiero ser grosero como sueles ser tú, que hasta la mamá de uno te atreves a hablar. Si estás en la situación que estás, es por buscar tu propio beneficio. Ya te entendí. Yo ya te atendí y escuché por respeto. No creas que puedes manipular a todo el mundo. A ver, es una situación muy complicada para ustedes como familia y él efectivamente dentro de este chat dice que ya te había atendido, que no puede hacer más y que él no es grosero como tú lo eres con ellos. Correcto. Cuando yo vine pedí poder pasar a la casa porque estoy trabajando un documental de mi padre. En los últimos años que hemos estado con papá trabajando, yo había organizado muchas cosas en la casa. Dejé fotos, dejé contratos, diferentes cosas que me iban a ayudar a hacer este documental. Cuando yo vengo y se me niega la entrada, mi hermano Mario dice bueno, si quieres puedes ir pero un par de horas, pero no te puedes quedar y yo me sorprendo porque siempre me he quedado en la casa. Claro, aparte siempre hay un espacio aunque sea pequeño para tu hermano y acomodarte en un departamento, pero solo Cristóbal sabe realmente por qué él no accede a pesar de que puede haber un espacio pequeño para ustedes. En realidad, ¿cuál es el pedido en realidad tuyo hacia tus hermanos para que esto pueda tener calma en la familia de Polo Campos? El testamento es muy claro, el departamento es de los siete hijos, entonces cada uno tenemos el uso y el goce de ese departamento, así como lo ha hecho mi otra hermana que vino de Nueva York, se quedó ahí con su esposo, así como lo hacen, bueno, no todos, porque a mi hermano Yomar tampoco se le permite entrada, a mi hermana Carmen tampoco se le pide, hemos pedido llaves para poder utilizar, cuando me he quedado ahí a hacer el trabajo del documental, solamente he tenido dos horas y después sabes que te tienes que ir porque me tengo que ir y digo, pues ándate, no me voy a robar nada de esta casa, déjame las llaves y no, ni respuesta me dan, me puedes dar llaves y solamente una sonrisa, entonces yo por no causar problemas porque tengo que ver lo que puedo, me callo. Esperemos realmente a Augusto Polo Campos Junior que esta situación entre ustedes como familia pueda calmar y llevar a la paz porque literalmente si son siete hermanos, a los siete les correspondería por ley a menos que tu padre haya dejado un testamento pidiendo que no no le den parte del departamento a alguno de ustedes que puede pasar pero si no es el caso estoy presumiendo, ojo, por favor, esta situación tiene que calmar porque ustedes son hermanos, tienen parte de la sangre de su padre y es necesario que puedan vivir en paz como familia. Tengo que agradecerte a Augusto para estar esta tarde con nosotros y amablemente nos des tu versión, tu verdad y lo que estás pidiendo que tienes todo el derecho. El testamento está muy claro, entonces, ¿por qué no se quiere ayudar especialmente a ese documental? La corporación que se hizo está para ayudar especialmente si ves el instituto es para ayudar a documentales, ayudar a producir producciones. información es lo correcto, o sea, no pesa nada, dan la información, todos están enterados de lo que se hace. No quieren hacer una auditoría para saber cómo está la empresa, me la han negado, no, no puede ser. cuando Augusto Polo Campos estaba vivo, todos vivían unidos, todos estaban muy bien, no había ni un tipo de conflicto, ¿por qué? Desde que él no está en la tierra con nosotros, nueva, se ha generado, digamos, está este, quiero tomarlo como malentendido, porque la familia de Polo Campos tiene una historia, una trayectoria, y no puede continuar de esta manera, ustedes son hermanos, deberían tener una mesa de diálogo como familia, y poner las cosas sobre la mesa y estar todos claros. Claro, por eso se les ha invitado a una conciliación, no han venido a la primera, va a haber una segunda, pero aparte de eso, lo más importante, la razón por la cual yo estoy aquí, es para hacer el documental, también para trabajar en lo que yo hago, yo soy actor, productor de los Estados Unidos, y ahora estoy acá en Lima, entonces quiero promover, quiero hacer mi música. ¿Y quieren que tus hermanos te ayuden también? Bueno, es lo adecuado, ellos no tienen que participar, yo les invité a que participen en el documental, y no quisieron, entonces, pues... ¿Lo respetas? Yo respeto, pero yo tengo que hacerlo, es mi orden. Ok, esperemos realmente, Augusto, que esta situación mejore, tiene las puertas de la vida del programa, igual como lo tienen los seis hermanos más, para poder, de repente, aclarar también lo que ellos quieran aclarar, o hablar sobre temas y así lo desean, Augusto, gracias por la confianza, estaremos atentos bajo la segunda conciliación que has enviado a tus hermanos, para ver si realmente van a llegar a un buen punto, a un acuerdo por el bienestar de la familia, y por la memoria de tu padre, que seguramente está mirando todo esto y que no le gusta ver a sus hijos, de esta forma, Augusto. Muchas gracias. Espero que se hace, gracias a ti. Nosotros, señores, vamos a cambiar de tema, ¿no? Que lamentablemente, una familia tan bonita, tan hermosa, esté en esta situación, pero esperemos realmente, que por la memoria de Augusto, Polo Campos, y toda su familia, tan linda que creó, esta situación acabe ya. Pero vamos a irnos ahora, con Lucho Santos, hasta el distrito de Comas, Lucho se encuentra en vivo, y en directo, para que nos pueda contar, exactamente, sobre un desalojo, que se viene dando ahorita, en vivo, Lucho, buenas tardes, ¿qué está sucediendo? Así es, le di cómo están, muy buenas tardes, como tú lo acabas de comentar, muéstrame Jesús, por favor, todo lo que está pasando en estos momentos, 13 y media de la tarde, mira lo que se está dando, todo, así han quedado las casas de Jonathan, las cosas de Jonathan, con su familia, que ha sido desalojado, mira, todo su, su cama, su gas, su refrigerador, su cómoda, su colchón, todo, prácticamente todo, la gente, su propio padre, ha sido desalojado, por su propio padre, Jonathan, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Lucho, lo que pasa Lucho, que nos han sorprendido Lucho, porque hoy día, teníamos una visualización de videos, entonces nos hemos ido, a hacer la visualización, y de ahí nos vemos con la sorpresa, que mi hermano me dice, Jonathan, me dice, están cortando la puerta, para que saquen las cosas, voten las cosas, pero, porque, ¿qué pasa? Saquen, no sé cómo, no sé cómo acá, el juez, ha ordenado un desalojo preventivo, contra mi mamá, pero solo contra mi mamá, nada más, no contra mí, pero ahora, después, después del desalojo que ha habido, ¿qué pasa? De que ahorita, mi papá me impide entrar, él ahorita está en el segundo piso, con toda su gente, está ahorita ahí, y me impide entrar. Lucho, o sea, el padre, de este joven, llamado Jonathan Soto, lo habría desalojado de la vivienda, que según lo que ellos dicen, presuntamente, le corresponde a la abuela, y a la madre, Lucho. Sí, 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 terrible, acá está toda la familia, acá están sus vecinos, señora, dígame, ¿cómo le va a quitar la casa acá al señor? Ella es la dueña, este señor, ella es la dueña, es la dueña, y la conocemos, es dueña de la casa, y no puede ser posible que le hagan desalojar, pero Lucho, ¿con qué argumento los han desalojado? ¿hay una orden de lanzamiento, al respecto, con este desalojo? ¿cómo hacían sido desalojados de la vivienda, que según documentación, presuntamente tendrían los hijos del señor Edgar Soto, que ahora los habría desalojado, dice, el papá del señor Jonathan, que me con polo rojo, los estaría desalojando en este momento, miren sus cosas, sus refrigeradoras, sus colchas, su cama, todo en la calle, Lucho, es impresionante. Esto es lo que está pasando en estos momentos, dime, dime, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? No puedo entrar, mira, me ha hecho el caporte, no puedo entrar acá. O sea, ellos llegaron y las cosas estaban afuera, ¿cómo ha sido el desalojo? Que te cuente, Lucho. Ahora, ¿cómo se dio el desalojo? Tú estabas afuera, te llamaron, tú enteraste, cuéntame. Me llamaron, porque yo estaba en una visualización de videos, en la fiscalía, acá de Cono Norte, y de ahí me llama mi hermano, diciéndome, Jonathan, me dice, está que quieren romper la puerta, se quieren sacar las cosas, y nosotros nos sorprendemos, pues no. ¿Quién te desaloja? Mi papá me está... ¿Por qué te desaloja tu papá? Porque indica que él es dueño, cuando él no es dueño. Mira, ¿qué pasa acá? Que él se ha hecho un autovalú diferente a esta casa. Esta casa es Manzana P' Lote 15, pero él tiene un autovalú que dice Manzana P' Lote 15, y no sé cómo así el juez le ha dado el desalojo preventivo. Ya, pero acá la señora tiene prácticamente su documento, mira, Leye, quiero mostrarte, el documento de la SUNAR, donde aquí tiene... Sí, mira, aquí está el nombre de la persona. justamente también tengo en las manos lo que sería, digamos, la inscripción, ¿no?, en la zona registral de C de Lima, oficina de C de Lima, ¿no?, donde hay una sucesión testamentaria, o sea, quiere decir que la abuela de Jonathan habría adquirido también parte de este predio, siete hermanos, es lo que se dice en esta documentación, o sea, la casa sería de la abuela de Jonathan, pero lo que no tengo claro, ¿cómo es que el papá, el papá de Jonathan Soto, el señor Edgar Soto, habría retirado las cosas de su hijo y la que fue su señora y la que fue su ex, su suegra a la calle? O sea, ¿con qué argumento podría hacer eso, él, si lo que dicen los denunciantes es que presuntamente la documentación es a nombre de la abuela y no del papá, que sería el yerno, el ex yerno, Lucho, qué terrible. Señora, estamos con la mamá de Jonathan, explíqueme por favor, usted acaba de escuchar la pregunta, y le dije. Sí, bueno, esta propiedad es de mi mamá, pero el hombre acá es de mi expareja, padre de mis hijos, él, en ese tiempo, me agarró a golpes porque acomodé el lugar, quería que mi madre me escriba la casa a mi nombre, y él hizo unos papeles falsos, diciendo que yo soy la dueña, ha estafado para sacar préstamos, entonces, como yo no he querido hacer eso, que ha agarrado y ha renunciado a ese documento y viendo que ya vino nuevamente a nombre del dueño los documentos, señor, que ha hecho, me agarró, y tengo la denuncia del 2009, que por lo que me tuve que ir de esta casa, mis vecinos muchos también no saben. O sea, Lucho, lo que dice la señora es que su expareja, a quien ella llevó a presuntamente vivir a la casa de su mamá, o sea, de la suegra de su expareja, la llevó, pasaron el tiempo y según y presuntamente, la señora asegura presuntamente, que su expareja le hizo firmar documentos presuntamente para quitarle la titulación de la vivienda que ahora ya no le pertenece aparentemente, porque la expareja, el papá de Jonathan Soto, el ex yerno de la señora Jacinta Bedoya, los habría desalojado. Yo puedo entender que habría sucedido ya una orden de desalojo, una orden de lanzamiento, si no, no habría justificación alguna para que le saque todas las cuevas a la calle. Lucho, quédate ahí, por favor. Los hijos, miren, los hijos, la mamá, la suegra, también están ahí queriendo abrir la puerta. Lucho, la van a abrir, ellos van a volver a ingresar, el papá está adentro, imagino. Lady, lo que pasa es que su padre está adentro y lo que dice Jonathan es que según su abogado, él tiene todo el derecho a ingresar. Sí, yo tengo la posición de mi cuarto. O sea, ¿vas a ingresar? Sí, pero no puedo entrar porque está con el picaporte. ¿Tu papá está adentro? Está adentro, está adentro. Increíble, desalojado por su propio padre. Ok, Lucho, vamos a hacer un llamado al señor Edgar Soto que está en este momento en la vivienda para que nos pueda brindar su declaración, su versión al respecto porque en este momento, señor Edgar Soto, seguramente está viéndolo usted en su pantalla, en su sala, en su casa. Queremos saber por qué es que determinó desalojar a sus propios hijos, a la ex suegra, a la, digamos, a la ex pareja, a la madre de sus hijos de esta manera. ¿Qué habrá pasado? Queremos escuchar su versión, Lucho, los hijos quieren ingresar nuevamente, dicen que ellos tienen su cuarto, sus cosas adentro. Sí, vamos a ver si podemos conversar porque lo que me dicen... Está la cara, a ver. Papá está adentro. Está adentro, hay que ver la cara, hay que ver la cara. ¿Qué sueño? El nombre de tu papá, repíteme. El Cardo Santiago Sotojano. Señor El Cardo, buenas tardes. Está, lo que vemos es que, a ver, voy a acercarme por este lado. Lucho, a ver, trata. Lucho, trata de poder comunicarte con el señor Edgardo. Yo me tengo que ir a un corte. Regreso contigo en unos instantes, en unos minutos. Me voy a un corte, señores, y lamentablemente, ver este tipo de episodio donde, aparentemente y presuntamente, un padre de familia estaría desalojando a sus propios hijos, a la ex-suegra, a la madre de sus hijos, con todas las cosas en la calle. Es lamentable. Regreso en unos minutos, pero además, señores, tras el corte, también otra denuncia, y esta es una alarma y atención para los padres de familia, sobre todo, cuando sus hijos tienen muchas ganas de salir adelante y después de ingresar a una universidad, pues, se queman la vista, los ojos, como se dice que obviamente, para tener una carrera digna y que les cueste su esfuerzo. Pues esta es la denuncia, señores, de Flor de María Ruiz Mujica, una jovencita universitaria que está denunciando valientemente a su profesor de Derecho, así como la escucha de la mencionada Universidad, Villa Real. Ella, que está con nosotros aquí, nuestro ser, para que nos cuente a detalle, valientemente, de todo lo que ha vivido y de un presunto acoso que ha sido constante, que ha obligado que ella ya no aguante más y pueda hablar y denunciarlo públicamente. Me voy a un corte y regreso con más de estas denuncias. ¡Mamá, ayuda! ¡Ayúdame! Este jueves, te dije que iba a matar a una por una a todas las personas que te importan. Marmuth cumplirá su promesa. ¡Déjale en paz! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Aaah! Y Jalil deberá tomar una decisión. ¡Ozan! ¡Soy mamá! ¿Qué está pasando? Voy a hacer ahora. ¡Ayuda! ¡Hay alguien que me escuche aquí! Jalil, no piensas hacer nada. Una luz de esperanza. Este jueves a las 11 de la noche en Panamericana. The Maybelline New York. Nueva Fit Me Fresh Tint. La nueva base todo en uno. Acabado mate natural, factor de protección solar 50 y vitamina C que empareja el tono de tu piel. Nueva Fit Me Fresh Tint. Hace fit contigo y con tu piel. The Maybelline New York. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care brinda un cuidado integral porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes y también cuida tus manos. Elige Bolívar. En Agua Cielo las maravillas de nuestro planeta nos inspiran. Es por eso que junto a Fito Espinosa creamos una edición especial de Cielo del Caliño celebrando nuestro compromiso con el cuidado y la preservación de Machu Picchu y Galápagos. Agua Cielo eleva tu vida. ¿Qué estás desayunando? Ángel Flakes. Prejuicio. Los cereales no alimentan. Realidad. Los nuevos Ángel Flakes. Sí. Tus más ricos aliados en nutrición. Hechos con maíz 100% de origen natural. Fortificados con hierro y vitaminas del complejo B. Mmm. Son riquísimos. Y rápidos de preparar. Los prejuicios no alimentan. Ángel Flakes. Sí. Ahora en nueva presentación. Ya llegó el cierrapuertas WOM del 25 al 28 de enero. Manzana americana a 8 soles con 59. Panceta de cerdo a 28 soles 49. Filete de pierna de pollo a 20 soles con 50. Encuéntralos en WOM. 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 ¿Y una pixaburgan? 1, 2, 3 Tus platos, tus reglas Pepsi, 7 más Ponle más sabor a tus momentos con la cena Que tiene ese toquecito de limón Incomparable que tanto nos gusta Ahora solo 4 soles Descubre el poder de la vitamina C Contra las manchas Nuevo Garnier Express Aclara Serum Penetra intensamente para reducir manchas Visiblemente desde el tercer día Dale stop a las manchas con el nuevo Garnier Express Aclara Serum con vitamina C De Garnier, naturalmente Hola, soy Joana Vengo para hacerme una cirugía de párpados Tienes un exceso de piel Este exceso de piel Y debajo hay un surco Con un pequeño hundimiento Más que para obesos, esta cirugía Es para personas en su peso normal Y que han perdido más bien bastante peso Por lo tanto, este mito es falso Medicina Extraordinaria Este sábado a las 12 del día Por Panamericana Televisión No tenemos señores en el programa Estas son imágenes que nos han brindado los denunciantes para probar que presuntamente habría conflicto desde hace mucho tiempo dentro de la vivienda donde ahora ellos habrían sido desalojados por el padre, según lo que nos cuentan. Pero además este video se indicaría, según los denunciantes presuntamente, es que la actual pareja de su padre, quien presuntamente querría quedarse con la casa, que es de la abuela. Y que, según lo que cuentan ellos mismos, es que el papá presuntamente le habría hecho firmar documentos a su madre y de esta forma valiéndose para poder querer quitarle presuntamente la vivienda, según lo que nos cuentan. Lucho, regreso contigo y cuéntanos si has podido hablar con el papá, con el señor Edgar Soto, y nos dé su versión del por qué ha sacado todas las cosas de los hijos y las cosas de la suegra, de la ex-suegra y de la ex-pareja, que es la mamá de sus hijos. Logramos hablar, ¿cómo estás? Regresamos nuevamente, logramos hablar con el señor Edgar Soto, con el padre, ahorita lo llamamos por teléfono, y nos dijo que no, que todo ya está judicializado, que él no va a hablar, que no se va a hablar, pero él está adentro. Mira, ha llegado todos los vecinos, todo el barrio, toda la cuadra ha salido, porque todos los están ayudando. Vamos a ver qué dicen los vecinos, ¿cuál es la situación? Lucho, acá se ha metido un usurpador. Ya hace buen tiempo ha estado haciendo abuso de mi hermana, amenazada de muerte. Mi hermana ha tenido que huir. Lucho, a ver, para tenerla clara, el señor Edgar Soto, padre de Jonathan Soto, hijo, ex-pareja de la señora Silvia Porras, y ex-yerno de la señora Jacinta Beroya, habría sacado todas las pertenencias de esta familia a la calle cuando no estaban dentro de la vivienda. Sin embargo, lo que dice Jonathan Soto, hijo de Edgar Soto, es que su cuarto continúa, digamos, con sus pertenencias, y él va a entrar, porque hasta el momento no tendría ningún tipo de información si hay una orden de lanzamiento o una orden judicial de desalojo de esta vivienda. ¿Cómo así se ha dado esta situación entonces, Lucho? ¿Sabes algo? Cuéntame. A ver, ¿cómo sí se ha dado el desalojo si ustedes dicen que tienen el documento, el asunar, la carta a poder, todo el registro? Cuéntame, ¿cómo así es que será esta situación? Lucho, no sé cómo de verdad el juez ha otorgado este desalojo preventivo, si nosotros somos dueños, tenemos documentos que indican que somos dueños. Él solo indicó que su papá tiene un contrato privado y que hasta ahorita no lo presenta. ¿Desalojo preventivo? Sí, pero yo digo, ¿cómo el juez puede otorgar un desalojo preventivo si su autobús lo que tiene él no coincide con la casa? Aparte de que él indica, aparte de que él indica, él indica que va a presentar un contrato privado que tiene y nunca lo presenta. Nosotros tenemos el contrato acá, el contrato notarial. Claro, según lo que dice su hijo Jonathan... Está entrando en el documento, es un contrato notarial. Claro, lo que dice él es que el papá, bajo argumento al sistema judicial, argumentado, fundamentado, que tiene un contrato privado, dice él, y que probablemente, según la versión de los denunciantes, se habría dado un desalojo preventivo. Claro, yo entiendo, pero un desalojo preventivo de esta manera, sin notificar a los presuntos responsables, digamos, de estar en un predio que no les corresponde, ¿cómo es que será ese desalojo? Bueno, pues es importante, señor Edgardo Soto, que usted nos dé su versión. ¿Qué realmente ha pasado? Porque si no hubiera un desalojo concreto, una orden de lanzamiento, si realmente algo presuntamente irregular habría pasado, tal y como mencionan sus hijos, ellos tendrían el derecho de volver a ingresar. Pero, ¿qué realmente ha sucedido para que usted decida dejar todas sus pertenencias de la ex-suegra, de su ex-madre, la madre de sus hijos y sus hijos? O sea, ¿cuál? ¿Cuál es el motivo? Porque uno como papá o como madre se pone a pensar, es mi hijo, o sea, es mi hijo. Ya, yo tengo problemas con la mamá, de repente está con mi ex-suegra, pero mi hijo, o sea, ponerlo de esta manera, mi hijo, mi sangre, es algo que queremos saber, señor Edgardo. Dichardo, Lucho, ¿ellos qué van a hacer? Porque están parados en la puerta tratando de abrirla. ¿Van a continuar con ese procedimiento? ¿Van a retirarse de la zona? ¿Van a llevarle sus cosas? ¿Qué van a hacer? Jonathan, ¿qué cosa es lo que van a hacer, señora? A ver, ¿qué cosa es lo que van a hacer? ¿Ustedes se van a quedar con sus cosas acá? ¿Van a ingresar? ¿Qué procede? Sí, tenemos que ingresar, señora, acá, porque mi hijo, él tiene posesión, no es posible que nos haya desalojado. Somos dueños de acá, de esta casa. ¿Ustedes van a ingresar? Sí, señor, queremos ingresar. Nos ha puesto la cerradura, no sé qué más estará haciendo adentro. ¿Usted se siente con el derecho, con los documentos que le ampara, según nos cuenta usted? Así es, sí, señor. Y queremos también que se pronuncie a la municipalidad de Comas. ¿Cómo es posible que le haya dado una posesión acá? Sí, Lucho, es que ellos argumentan que tienen documentación en la cual, según su testimonio y sus propias palabras, que argumentan que la casa está en poder de la abuela de Jonathan, de la mamá, la señora Silvia, madre de Jonathan, y que presuntamente, presuntamente, el papá de Jonathan habría presuntamente hecho firmar a su madre, dice tal y como lo dijo la señora Silvia, presuntamente firmar unos documentos, la cual ella asume y presume le querría presuntamente quitar el predio, la propiedad de Lucho. ¿Abre la puerta? ¿De quién habla? ¿Con quién habla? Soy Jonathan. Ajá. ¿Le está hablando Jonathan a su propio padre? A ver. ¿Quién habla? Soy Jonathan, Jonathan, abre la puerta. No me he equivocado, disculpa. No me he equivocado. Señor Edgardo. Señor Edgardo, buenas tardes. ¿Qué te dijo? No me he equivocado. No te quiere contestar. No me quiere contestar. Ajá. A ver, lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir. Lo que acaba de llamar en vivo, sí, Edgardo, eh, Jonathan va a llamar a su papá Edgardo, que según lo que dice está dentro de la vivienda para que le abra la puerta y no tiene éxito, ¿no? A ver, trata ahí Lucho de poder ordenar ese punto, porque repito, señor Edgardo Soto, no me voy a cansar de pedirle su versión. Si usted está dentro de la vivienda, si quiere ingresamos a escucharlo amablemente para poder llegar a un punto medio y hablar como de personas civilizadas y entender por qué está accionar y además por qué su hijo está mencionando que usted, siendo su padre, lo habría desalojado injustamente. Voy a regresar en unos segundos todavía. No te muevas de ahí, Lucho. Queremos saber porque los vecinos, todo el barrio han salido. Todos están apoyando a la familia desalojada. Porque ahora, señores, quiero contarles algo importante para su salud. Yo quisiera preguntarle, como lo menciono, algo importante. ¿Ha notado que al realizar actividades cotidianas le pesan más que antes? Sabía que puede deberse al déficit de colágeno. Hoy estoy con Kay Flury, nutricionista de Santa Natura, quien nos explicará más sobre el tema. Buenas tardes, querida Kay. Buenas tardes, Lady. El colágeno, esta proteína tan importante que nos da estructura a nuestro cuerpo. Nosotros somos lo que somos porque tenemos colágeno. Nacemos con muchísimo colágeno y cuando somos jóvenes lo absorbemos al 100% de los alimentos. Pero van pasando los años, a partir de los 30 años lo vamos perdiendo. Dejamos de absorber la cantidad correcta de los alimentos y ahí es donde todo empieza a ser más difícil, ¿no? Lo vemos a los 30 y ya no nos tenemos más heridas. Cuando somos mayores nos empezamos a mover más lento, las articulaciones duelen, las aparecen, las arruguitas, ¿no? Y esto que es el proceso normal de envejecimiento. Pero hay ciertas cosas que nosotros hacemos en el día a día, ciertos hábitos que hacemos en el día a día. Y vamos a conocerlos. Exacto, que van haciendo que nosotros perdamos más colágeno. Entonces todas las estructuras del cuerpo van doliendo más. Vamos a conocer esos hábitos que realmente son malos hábitos. Y con el primer punto, señor director, es desvelarse. Exacto. ¿Cuánta gente cumple sus 7 a 9 horas de sueño todos los días? Muy pocas, ¿no? Y cuántas personas dicen, ay, me voy a tomar un cafecito antes de dormir. Peor todavía, ¿no? O llego del trabajo, una copita de vino para relajarme. Todas esas cosas van haciendo que nuestro cuerpo no descanse. Y cuando el cuerpo duerme, cuando el cuerpo descansa, se regenera. Es como que tenemos una fiesta y no limpiamos. ¿Qué va a pasar con la casa? Va a apestar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el cuerpo y eso hace que perdamos más colágeno. Siguiente punto, señor director. El estrés que lo vivimos todos, querida Kei. Lo vivimos todos, exactamente. Y lo peor de todo es que ahora es estrés crónico, ¿no? Cuando vivimos en estrés, entonces el cuerpo está sintiéndose constantemente atacado. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero se va a ir apagando ciertas funciones. Entonces, tener una piel hermosa no es importante para el mantenimiento de la vida, ¿no? Entonces el cuerpo dice, ya no mantengo la piel, ya no mantengo el cabello, no mantengo las uñas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el estrés va empezando a hacer que se nos vea mucho más apagado, mucho más lento, mucho más doloroso. O sea, es muy importante cuidarnos. Ya lo sabe usted, señor hermosa, en casa. El colágeno es pieza importante en nuestro cuerpo para vernos radiante, lucir un cabello largo y sano. Y sobre todo, sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor. Como siempre, nuestros amigos de Santa Natura hoy nos traen la solución. Cuéntame qué tienen que hacer las personas que nos están mirando, querida Kate, para que se lleven ya ahorita mismo a casa colágeno hidrolisado de Santa Natura. Tienen que llamar ahorita mismo a los números que aparecen en pantalla y pedir el tratamiento de huesos y articulaciones fuertes que incluye colágeno y, por supuesto, Cartimix para tener los huesos aún más fuertes. Y por la compra del paquete completo, nosotros les vamos a regalar un mes más de colágeno completamente gratis. Y además, para las primeras 50 llamadas, hoy día les vamos a dar una maca, una harina de maca gelatinizada, ¿no? Tiene las tres macas, nos va a ayudar a regular las hormonas, a darnos más fuerza, más vitalidad, más aguante. Entonces, en combinación con el colágeno nos va a dar mucha más salud, mucha más fuerza. No vamos a tener dolor y nos vamos a ver genial. ¡Qué maravilla, ¿no? Ya lo sabe usted, señora. Si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones y retrasar el paso de tiempo, esta es la oportunidad que esperaba. Díganle adiós a la degeneración y denle la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con Colágeno Plus de Santa Natura. Y marque ahora los números que aparecen en pantalla y obtenga su tratamiento de colágeno hidrolisado de Santa Natura. Muchas gracias, que ya que es siempre lindo verte, además, con buena información para nuestra salud. Me voy a un corte, señores, y regreso de inmediato con esta tremenda denuncia que ha impactado a nuestro país. Uno quiere tener seguro a nuestros hijos en todo ámbito y, sobre todo, cuando está en una universidad o en una escuela. Pues tras el corte conoceremos el caso de este presunto acoso hacia una joven universitaria, estudiante de Derecho de la Vía Real. Ella denuncia a su profesor de haber ejecutado presunto acoso desde hace mucho tiempo. Tras el corte hablaremos de ese tema, pero antes quiero que vea el primer WhatsApp que revelaremos en nuestro programa con esta denuncia. Adelante. Ahora resulta que soy un violador. Me llamarán el catedrático acosador de Susy Díaz. No te hagas la santa ni virginal. Tú sabes bien cómo eres, pero no me compete. Mira, la suerte es lo siguiente. Tú tienes dos caminos. Apartarte del curso o arriesgarte con la nota. Porque falsear datos es que el profe pueda sacarte del curso. Eso es todo. Por tanto, creo que no deberías acercarte a mí ni yo a ti. Doctor, ¿a qué se refiere con arriesgarme con la nota? Ahora resulta que soy un violador. Me llamarán el catedrático acosador de Susy Díaz. No te hagas la santa ni virginal. Justamente ya estamos con Flor de María Ruiz Mujica, quien denuncia a tu profesor de Derecho de haberla presuntamente acosado desde hace mucho tiempo. No solo con WhatsApp, sino de distintas maneras. Es más, ella hasta el momento todavía está en riesgo sus notas, producto de que presuntamente este profesor la estaría amenazando con perjudicarla. Me voy a un corte, Flor, y regreso con tu versión completa de esta denuncia. Volvemos. ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan colágeno plus Santa Natura, la combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo, el Camu Camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza, están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas, ¡llama ya! ¿Qué estás desayunando, ah? Ángel Flakes. Prejuicio. Los cereales no alimentan. Realidad, los nuevos Ángel Flakes, sí. Tus más ricos aliados en nutrición. Hechos con maíz 100% de origen natural. Fortificados con hierro y vitaminas del complejo B. Mmm, son riquísimos. Y rápidos de preparar. Los prejuicios no alimentan. Ángel Flakes, sí. Ahora hay nueva presentación. ¿Raíz, grasa y puntas deshidratadas? Nuevo Elbib Hialurónico Pure de L'Oreal París. Una fórmula con doble acción. Con ácido salicílico y hialurónico. Control antigrasa y puntas hidratadas hasta 72 horas. Nuevo Elbib Hialurónico Pure de L'Oreal París. Tú lo ves. Ya llegó el cierre a puertas WOM del 25 al 28 de enero. Whisky Johnny Walker Black Label a 114 soles con 90. Cerveza Pilsen Callao 12 Pack a 40 soles con 90. Tu pack de Coca-Cola sin azúcar a 11 soles con 50. Encuéntralos en WOM, WOM.P y App WOM. Ponle más sabor a tus momentos con Galacena. Que tiene ese toquecito de limón incomparable que tanto nos gusta. Ahora solo 4 soles. La vida está llena de oportunidades. Disfrútalas todas. Ahora los viernes son de cine con Banco Falabella. Disfruta una entrada 2D en Cinemark. 18 soles 90. Exclusivo con tu débito CMR Banco Falabella. Este jueves, Jesús. Espera a que todos lleguen y lo diré. Antipas convoca una reunión extraordinaria. Yo decidí que le concederé un deseo. A quien le dé al rey el mejor presente. Mientras tanto, Barrabás recupera la libertad. ¡Apáñame, maldito gusano! ¿Estabas aburrido? Eres libre. Jesús. Este jueves a las 7 y 30 de la noche en Panamericana. El reto de la balanza con el doctor Olaya. Calorías de las bebidas refrescantes. ¿Saben qué le dan a sus hijos si los jugos naturales realmente lo son? ¿Sabías que tu sobrepeso podría afectar la movilidad de tus dientes? Controles médicos de nuestras retadoras. El reto de la balanza con el doctor Olaya. Sábado, una de la tarde por Panamericana. Mira, yo, si yo te invito a salir a ti es porque yo pensaba que había una correspondencia y de repente yo te gustaba o tú me gustabas porque, como tú sabes bien, se han presentado varias circunstancias, ¿no? Y te hemos hablado muchas veces, tú me has llamado hasta en la pandemia, después un día salimos, después quedamos en salir de nuevo. Eso yo no lo he inventado, ¿no es cierto? Si no, que era entre nosotros. Entonces, efectivamente, yo después ya me he dado cuenta de que esto era mentira, ¿no? O sea, era una mentira, ¿verdad? Era una mentira porque era una estrategia no tuya, ¿no? Esto es parte de las pruebas que Flor de María Ruiz Mujica nos ha entregado para demostrar este presunto acoso por parte de Eugenio Ramírez Cruz. Un hombre, profesor, catedrático aparentemente, y que debió ser un ejemplo siempre para la facultad de Derecho y los universitarios, que justamente esta carrera la miran con mucho respeto y cuando un profesor te dicta clases, también lo miras con respeto y el respeto que ellos deben de tener hacia tu persona. Flor de María Ruiz Mujica está con nosotros esta tarde para que nos cuente más detalles sobre lo que ha venido viviendo hace aproximadamente casi dos meses. Buenas tardes, Flor. Sí, bueno, los hechos pasan el 15 de diciembre. Nosotros, después de clase, el doctor nos invita a un grupo de compañeros a ir a cenar. Entonces, es de retorno a nuestros paraderos que nos deja cada uno, que mis compañeros bajan a la altura entre la universidad y el paradero 2 de mayo, y a mí me dejan el paradero Wilson, que él me toca las manos, yo tenía mis manos encogidas así, y me dice, tranquila, relájate, tranquila, y me empieza a besar las manos y me dice, Flor, tú a mí me gustas, y yo siento que tú, que yo a ti te gusto. Entonces, me empieza a tocar las manos y yo me quedo enmudecida, me quedo sin saber qué hacer ni qué decir, y me agarra y me toca el mentón, y me dice, Flor, yo quiero salir contigo. En esta ocasión, no voy a poder llevarte a tu casa, pero en las siguientes salidas que tengamos, yo te voy a llevar a tu casa. Y, o sea, dio a entender que yo le iba a aceptar salir, ¿no? Entonces, me dice, Flor, mañana yo quiero salir contigo. Y, por supuesto, yo le dije que no, ¿no? Que no, que no, que no podía salir con él. Y me insistía, y me insistía, y me insistía, y yo por temor de que toque alguna otra parte de mi cuerpo, o que me haga algo, pues tuve que decirle que sí. Entonces, es el día siguiente, el día 16, que yo le escribo por WhatsApp, y le digo, discúlpenme, pero no voy a poder salir con usted. Es el día 21 de diciembre, que él me dice, mira, tú tienes dos opciones. Eso me escribe por chat. Tú tienes dos opciones, y yo también he pasado esas imágenes por chat. Ajá. O te retiras del curso, o te arriesgas con la nota. Y yo le pregunto, por supuesto, por qué está tomando este tipo de actitudes. Y me dice, le pregunto, es porque yo le he rechazado la salida, y me dice, ahora resulta que soy un violador. Que es lo que vos mostrabas de irnos al corte. Mostramos el chat, efectivamente, donde él te dice, ahora resulta que yo soy el violador, ¿no? Es lo que dice, no te haga la santa ni la virginal. Sí. Después es que tú le rechazas la salida. Exacto. Y me dice, ahora resulta que soy el acosador de sus ideas, ¿no? Entonces, pero esto, esto me lo dice de manera, tratando de humillarme, tratando de denigrarme, ¿no? Y por llamada, me dice, porque yo era su delegada, me dice, este... Yo le llamo y le digo, doctor, quiero saber cuándo vamos a retornar a las clases y cuándo va a ser el día del examen. Y él me dice, tú te has estado escabullando de mí por mucho tiempo. O sea, como dando a insinuar que hace tiempo él ya quería, pues pretendía tener algún acceso conmigo, ¿no? No, de parte porque un profesor universitario, catedrático, podría agarrarle la mano a una alumna de esa manera en una reunión donde están con todos los compañeros y donde tú seguramente ni te imaginabas que iba a suceder ese punto, ese hecho, y en la cual, obviamente, pasa mi profesora, que tú tú le tienes respeto y que todos los días tienes contacto con él, te da clase, de pronto te agarra la mano, tu reacción, imagino, hasta habrá sudado frío en ese momento. Por supuesto, por supuesto, me quedé enmudecida, temblando, engogí mis manos y pues no sabía cómo salirme del paso, ¿no? Entonces, el 7, el 21 de diciembre, pasan esos hechos. El 7 de enero, me comunica un compañero, que yo ya no soy más la delegada del curso, me indica, y yo le pido explicaciones de por qué el doctor está tomando esa explicación y que se comunique conmigo y que me explique por qué, ¿no? Entonces, a través del nuevo delegado, él me dice que lo llame, ¿no? Y es ahí donde él reitera su intención de querer salir conmigo. Me dice, Flor, tú a mí me gustas y yo pensé que a ti te gustaba. No, yo le digo, doctor, yo jamás he tenido ningún tipo de atracción para usted. Es ahí, pues, donde él me dice que, claro, cómo él me va a gustar a mí si él es un hombre de clase, que a mí solamente, a ti solamente te gustan los guanacos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y que las únicas que me van a creer lo que yo estoy diciendo son las retrasadas mentales de mis amigas, y lo dice con nombre propio. O sea, mis amigas han escuchado ese audio y están totalmente mal. ¿Por qué? Porque somos alumnas que nosotros nos esforzamos. Por supuesto. Además, hay que puntualizar algo porque el acoso configura en repeticiones de incomodar, de querer minimizar, asustar, amedrentar, y obviamente si de 21 ya había un antecedente que tú mencionas que te agarra la mano y que además te comienza a mandar WhatsApp, y luego el 7 de enero, esta configuración, y tú como estudiante de derecho y tu abogado, obviamente el acoso se viene dando dentro del contexto. Por supuesto. Yo estoy amedrentada por mi nota, porque él me dice o te retiras del curso o te arriesgas con la nota. Entonces, yo, Lady, como muchas mujeres del Perú, muchas universitarias, muchas estudiantes, me iba a quedar callada. Yo no iba a decir nada. ¿Sabes por qué? Por temor, por miedo, porque yo sé que él es un monstruo que tiene mucho poder en la universidad. Muchos, mucha gente, muchos contactos, y por supuesto que por miedo yo no lo iba a denunciar. Pero el 22 de enero, hace exactamente tres días, él, en cátedra, me dice delante de todos que hay una alumna aquí que ha sido mi exdelegada y está aquí presente, me dice que está diciendo que yo estoy enamorada de él y que yo siento atracción por él. Pero ¿cómo yo voy a sentir atracción por ella? Me dice. Me dice así mirándome directamente. Si yo tengo a mi esposa que es alta, guapa, bonita, delgada, y no es gorda. Justo vamos a mostrar un audio, y de verdad que a mí me hierve la sangre cuando escucho este tipo de denuncias, porque claro, puede ser el presidente de la República, puede ser un Congreso, puede tener mucho poder, pero si ha cometido un delito, debe ser sancionado por la justicia en nuestro país. Y seguramente el profesor, que es un presunto acosador, lo debe saber muy bien porque sabe las leyes en este país. Vamos a escuchar de la de adelante. Usted puede revisar mi currículum mío en la universidad y va a ver quién soy yo. Y yo me basto y me responsabilizo por mis actos. Eso fue en el comienzo, pero no cuando tú te has ido de la cuerda, fuera de Lima, eso ya lo has gatillado. Tú has gatillado. Eso también sale de mi responsabilidad. Yo respondo... No, porque tú te has ido. Tú has sido de Lima, y tú misma me has escrito de que no puede decir porque tampoco estaba, ¿no es cierto? Exacto. Usted puede revisar mi currículum mío en la universidad y va a ver quién soy yo. Y yo me basto y me responsabilizo por mis actos. Eso fue en el comienzo, pero no cuando tú te has ido de la cuerda, fuera de Lima, eso ya lo has gatillado. Tú, tú has gatillado. Eso también sale de mi responsabilidad. Yo respondo... No, porque tú te has ido. Tú has gatillado de mi misma, y tú misma me has escrito de que no puede decir porque tampoco estaba, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tiene que un profesor estar reclamando que tú te fuiste de juerga, fuera de Lima? O sea, no lo voy a entender. El contexto de todos estos whatsappes audios es demostración de que debe de haber una investigación fehaciente y concreta de inmediato, no solo por las autoridades, ¿ah? sino también por las autoridades dentro de la Universidad Villarreal, donde van nuestros hijos a estudiar, a postular, y donde deben estar seguros y cómodos, señores, de ser profesionales. Pero en unos instantes voy a continuar con este tema, porque ahora voy a contarles también algo importante para usted, ama de casa, que está pendiente de la familia y también de la salud de su familia. Esto es importante. Yo quisiera preguntarle a todas las amas de casa, si su día a día no le gustaría contar con utensilios de buena calidad y, sobre todo, que nos dé seguridad al momento de preparar nuestros alimentos. Pues hoy nos acompaña Grace Keren para hablarnos sobre las ollas a presión de Promo TV. Bienvenida, Grace. ¿Cómo estás, Lady? Buenas tardes. Saludar a todo tu público. Feliz de estar en el programa. Hoy Promo TV te presenta la olla a presión de un material 100% acero quirúrgico de 4 litros que ya muchas familias lo tienen usando en casa y es la engreída como la de muchas familias y la mía también. Justamente, hablando de esta maravilla que Promo TV nos trae, ¿de qué material están hechas estas ollas a presión? La olla de Promo TV está de un material 100% quirúrgico de 4 litros. Va a poder hacer usted todo tipo de carnes, ablandar las carnes que a veces a muchas amas de casa le da dolor de cabeza. Esas legumbres que a veces también se nos pasa mucho tiempo para poder coaccionarlas, también va a poder hacer las pastas. Vas a poder hacer absolutamente de todo y algo muy importante que vas a poder hacer es conservar los alimentos y los nutrientes y algo que a mí me encanta es conservar el sabor de los alimentos. ¡Qué maravilla! Tengo entendido, Grace, que las ollas vienen con un guía para las personas que quieran saber cuánta agua se debe colocar en cada alimento. ¡Qué maravilla! Exacto, Leidy, a veces nosotros tenemos una olla a presión en casa pero no tenemos la guía, que es muy importante porque tenemos que tener, por supuesto, la cantidad de agua y también algo muy importante, que las ollas a presión deben tener doble o triple seguridad. Y la olla de Promo TV tiene triple seguridad, o sea, no se va a poder quemar. A veces también está hirviendo el zanconcho, la carne y por ahí el vapor y te quemas, ¿no? Eso no va a pasar en nuestra olla de Promo TV. La verdad que es un producto maravilloso que ya, como le dije hace un momento, muchas amas de casa lo vienen usando en casa, ¿no? ¡Qué maravilla! De verdad, hoy Promo TV nos trae Grace una promoción increíble con este producto maravilloso para todas las amas de casa. Antes de ello, quiero indicarles a todas las amas de casa que la suya a presión está diseñada para todo tipo de cocinas, cocinas de inducción, eléctricas, a gas y hasta de cerámica, que está muy de moda, ¿no? Ahora sí lanzamos la promoción. El día de hoy vengo con una súper promoción. Para las primeras sesenta llamadas que ingresen en este momento, voy a lanzar el precio, cuatrocientos noventa soles. Es un preciazo porque es un material cero acero quirúrgico y aparte las ollas de ese tamaño cuestan un poquito más. Pero Promo TV, cuatrocientos noventa solo para las primeras sesenta llamadas. El número está apareciendo aquí en pantalla. Al nueve, dos, dos, seis, ocho, trece, dos, dos o al setenta, doce, cero, diez, cuatrocientos noventa. No tienen ningún tipo de recargo. El delivery es totalmente gratis. Así que llame ya y llévese esa increíble promoción de Promo TV que les presenta el día de hoy en tu programa, Lady. ¡Qué maravilla! Gracias, Grace, por traernos siempre salud a la familia peruana y además buena economía y calidad a la vez que necesitamos ahorrar en casa como amas de casa. Exacto. Ahorrar tiempo y dinero y sobre todo cuidar su salud. Nueve, dos, dos, seis, ocho, trece, dos, dos o al setenta, doce, cero, diez, cuatrocientos noventa. Es más, producción me dice que tan solo quedan muy pocas promociones. Llame ya y llévese esa increíble promoción de Promo TV cuidando su salud para todos ustedes. Gracias, Grace. Gracias a ti, Lady. Ahorrar lo mejor siempre con Promo TV. Me voy a un corte, señores, y regreso de inmediato con más de esta denuncia que ha indignado a todo un país. Una joven universitaria denuncia presunto acoso hacia su profesor de derecho. Ella nos ha mostrado audio, ¿verdad? Pero hay más pruebas que determinarían este presunto acoso. Volvemos. Esta podría ser la típica historia de amor. Te lo agradezco mucho. Salvaste mi vida y me ayudaste a llegar a tiempo a mi tren. Aunque parece que esta vez Cupido se equivocó. Siento lástima de la esposa. Ella será desdichada. Porque mientras Kavir tiene ideas del siglo pasado... No creo apropiado que estés usando esa ropa. Pueden tomar las fotos. Pues que vean lo que quieren. Sara defiende los derechos de la mujer. Para eso me eduqué. Para trabajar. No, Sara. Eso no es posible. Quiero vivir mi vida libremente, madre. Amor y prejuicio. Desde el sábado a las 2 de la tarde en Panamericana. NutriBela. Nuevo NutriBela 15 Pro Hialurónico con ácido hialurónico. La resequedad en el cabello es algo que a todas nos pasa. Pero yo encontré la solución con el nuevo NutriBela 15 Pro Hialurónico. Sí, NutriBela incorporó el poderoso ácido hialurónico a su fórmula de 15 ingredientes. En su nuevo tratamiento Pro Hialurónico Anti Resequedad que actúa en la fibra capilar. Combatiendo la resequedad desde el primer uso. Dejando tu cabello milagrosamente hidratado. Suave y brillante. Dile adiós a la resequedad con el nuevo NutriBela 15 Pro Hialurónico. Y hay un NutriBela 15 para cada necesidad de tu cabello. ¿Cuál es el tuyo? Bienvenida a nuestro nuevo DEPA. Qué lindo está quedando el DEPA. Los felicito. Y veo que ya tienen alarma. Por supuesto, apenas nos movamos decidimos adquirirla porque hay muchos robos, ¿verdad? Además, la familia está creciendo y queremos a Tranquilus y con el DEPA protegido. Tienes razón. Hoy mismo contrato uno. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón. Porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en perisur.p o llama al 0800-10505. La vida está llena de oportunidades. Disfrútalas todas. Ahora los viernes son de cine con Banco Falabella. Disfruta una entrada 2D en Cinemark. 18 soles 90. Exclusivo con tu débito CMR Banco Falabella. Marsella lava de rosas. Fuma tu lavado. Su aroma a lavanda. Aroma que te encanta. Con su expobativa. Marsella limpiazando caballa. Lama siempre con Marsella. Pizza o hamburguesa. Pizza o hamburguesa. ¿Y una pizza burger? 1, 2, 3. Tus platos, tus reglas. Pepsi, 7 más. ¿Qué estás haciendo? Ángel Flakes. Prejuicio. Los cereales no alimentan. Realidad. Los nuevos Ángel Flakes, sí. Tus más ricos aliados en nutrición. Hechos con maíz 100% de origen natural. Portificados con hierro y vitaminas del complejo B. Mmm, son riquísimos. Y rápidos de preparar. Los prejuicios no alimentan. Ángel Flakes, sí. Ahora en nueva presentación. Lady Speed Stick en crema. Se desliza suave en tu piel. Es práctico y fácil de llevar. Y te mantiene ultra seca y protegida en cualquier momento. Protección tan bárbara como tú. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Coca-Cola, Inca-Cola y Fanta a 24 soles 90. Shampoo o acondicionador Pantene a 27 soles 90. Dos helados, dono frío premium a 31 soles 90. Metro. Y Metro.pec. Precios más bajos siempre. Querido pelo, este verano te vas a sentir libre y lleno de energía. Vas a brillar en la playa y en cualquier lugar. Te vas a enamorar del verano tanto como yo. Porque llegó Amarás Amor de Verano. La nueva colección que te hidrata profundamente y te protege de los rayos UV. Enriquecida con extracto de piña golden. Para mantenerte hidratado, manejable y feliz. Convierte tu pelo en el amor de verano que todos quieren tener. Amarás Amor de Verano. Única como tu pelo y tu Perú. Todo el chimichimi de la farándula te lo cuenta Samuel Suárez. De lunes a viernes a las 4 y 15 de la tarde. Porque aquí todo se filtra. Y solo por Panamericana. Continuamos señores en el programa y estamos con el abogado de Flor de María Ruiz Mujica. Quien denuncia a su profesor de derecho de presunto acoso. Doctor, ¿cómo van a proceder ustedes? Porque ya se está abriendo la investigación. Imagino también dentro de la universidad o no. ¿Qué es lo que está pasando? Leidy, te comento. ¿Qué es el micro, doctor? Ante todo, quiero felicitar por lo valiente que ha sido Flor de María en hacer esta denuncia. Esta grave denuncia. Ella nos ha narrado un hecho repudiable en nuestra sociedad. Y ojalá que se sea un ejemplo para que no se repita esto en las aulas universitarias. El hecho que nos ha contado engloba varios tipos penales, varios ilícitos. ¿Ustedes van a denunciar formalmente ese hecho? Como acoso ya está denunciado. Ok. Pero vamos a ampliar la denuncia. Ok. Porque acá hay una denigración contra la mujer. Hay violencia contra la mujer. También vamos a denunciarlo ante el colegio de abogados. Ok. Porque este señor forma parte del cuerpo de abogados. Y también la ley universitaria expresamente dice que una persona que genera acoso contra un alumno tiene que ser como medida preventiva apartado. Y lamentablemente no vemos que la universidad esté tomando medidas. Eso nos preocupa muchísimo. Quiero agradecerte Flor y doctor que han sido usted tan claro de que ya la denuncia está hecha formalmente y que van a ampliarla. Es importante saber eso. Y Flor nuevamente recalcarte mi fuerza y que ha sido valiente y sigue continuando así porque nadie nos puede cerrar la boca. Nadie. Y esperemos que el decano de la universidad se pronuncie. La universidad también pues y puede hacer algo. Y pueda limpiar la imagen de su prestigiosa universidad. Y no esperemos que realmente suceda algo peor para que recién reaccionen dentro de su facultad y sobre todo a derecho. ¿No? ¿Verdad? A mí me da vergüenza ajena. Yo soy abogada. Me da vergüenza ajena. Doctor. Gracias a ambos por haber estado esta tarde. El tiempo me ha quedado cortísimo. Lamentablemente. Me hubiera encantado tener más tiempo con ustedes. Pero seguramente usted nos va a contar qué pasa con la denuncia. Queremos saber. Sí, la vamos a tener informada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ojo que ella no trae evidencia. Ella no trae indicios. Trae pruebas. Ok. Evidencias plenas del ilícito. Muchísimas gracias. Me tengo que despedir, señores. Nos vemos mañana hasta ese punto de la tarde. Lo dejo con todos. Chau, chau.